Miren, ahora por lo pronto en vivo, nos enlazamos con nuestra querida Patti Manterola, quien triunfó, sin duda, junto a GB5 en la Arena Ciudad de México, pero también promocionó un nuevo tema, bla, bla, bla. ¿Qué tal, querida Patti? ¿Cómo les fue? ¿Cómo los recibió la gente? ¿Cuál fue la respuesta? Sobre todo la inicial, cuando ustedes se presentan en el escenario de los noventas, pues, hace unos días. Bueno, antes que nada, gracias por darme el espacio para platicar de bla, 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 que es un nuevo sencillo junto a Mariana Soane, que lanzamos el viernes, y estoy muy contenta con el recibimiento, porque a menos de tres días ya vamos a 350 mil vistas en el video de YouTube, ha sido una locura, así es que gracias, ahorita platicaremos de este tema, pero de lo que me preguntas, me encantó que la gente, mira, la gente no se fija tanto ya, cuando la gente que va a gozar, que compró un boleto para disfrutar, no se fija si hubo chismes, si no, si ellos van a gozar, entonces la música de Garibaldi es eso, es gozadera, es fiesta, y desde el momento uno, desde el primer, desde la primera estrofa de la primera canción que cantó Garibaldi, pues, la carena se caía, igual que siempre que hemos tenido la oportunidad que Ari nos haya invitado, es un gusto ver a la gente de pie, con las manos arriba, bailando, coreando, gritando las canciones de Garibaldi. Padrísimo. Pati, te saluda a Lalo Carrillo, te mando un fuerte beso, y yo tengo dos preguntas, que es, primero, ¿cómo le haces para estar así de espectacular, que te ves divina, hermana? Y segunda, ¿cómo le haces para verte así de espectacular, pero aparte con tres chamacos, y estar trabajando, cómo le haces en la interacción, porque aparte tú siendo tan pegada a tus hijos, ¿cómo? Pues, mira, mi amor, hay espacios para todos, gracias primero por el piropo, te lo agradezco, tú sabes que desde hace muchos años he sido una persona como muy disciplinada con mi salud, sobre todo, más que por cómo me veo, sino con la salud, y he tenido cambios que me han ayudado a mantenerme, digamos, bien, no quiero retrasar la edad ni nada de eso, pero, pues, me hacen sentirme bien. Y, por otro lado, pues, mis prioridades siguen siendo las mismas desde que yo tuve a mis chamacos, ellos son mi prioridad, y entonces, me doy tiempo para todo, he estado haciendo proyectos, por ejemplo, este reality que está ahorita, que estoy conduciendo en televisión, lo grabé en cinco semanas, y me requería nada más algunos días. Lo mismo con las películas que he hecho, o con las series que he hecho, son muy pocos, cortos tiempos de filmación o de grabación, que me permiten seguir siendo mamá, y la música, para mí, por ejemplo, desde que fui mamá, pues, yo decidí no presentarme ya en giras y en eso sola, porque cuando estaban chiquitos, sobre todo, para cuidarlos, pero ahora que ya están un poco más grandecitos, ya puedo empezar a darme el lujo de empezar a cantar en escenario, y por eso, pues, bueno, la música que hemos estado sacando en los últimos años tiene, yo creo, que esa finalidad. A lo mejor ya no como antes, que era cada fin de semana yo tenía un concierto, pero sí, el año que entra tengo, por supuesto, planes de regresar a los escenarios, y obviamente también con GV5 y 90's Pop Tour, que se está armando una mancuerna increíble para la gira de Estados Unidos. Entonces, pues, estoy emocionada, porque mis hijos por primera vez me van a ir a ver en un escenario cantando en 90's Pop Tour, eso va a estar muy lindo. Hola, Pati, de este lado te saluda Erika González, felicidades por el sencillo y por esto que está haciendo con Mariana Zorana, y preguntarte por los 90's, porque justamente escuchaba a Isabela Camil mencionar que había habido algo de deslealtad, que no habían sido agradecidos ustedes, porque realmente Sergio Mayer es quien había logrado el contacto con Ari Borbói para que ustedes revivieran sus carreras en el 90's Pop Tour. Entonces, mi duda es, para escuchar las dos versiones, que no digan que yo estoy metiendo jiribilla, porque eso lo dijo Isabela, pues, ¿cuál es la contraparte? O sea, ¿cómo realmente se dio esto para que ustedes estuvieran así? Porque, pues, tú tienes una carrera muy vigente, no estás hablando de todos tus proyectos, y tus compañeros también han hecho lo propio. Mira, no escuché las declaraciones de Isabela, yo a Isabela la respeto y la quiero muchísimo, yo no tengo ningún problema con ella, al contrario. Yo, lo que sí te puedo decir es que la idea la tuvo Ari, la idea de invitar a Garibaldi como grupo fue de Ari, y él fue el que a mí me mandó un mensaje por WhatsApp, creo que le mandó un mensaje por WhatsApp a Sergio también, contactó a Luisa vía Instagram, o sea, él se dio a la tarea como de buscarnos, y a Sergio le dijo, oye, pues, localízalos a los demás también. Yo recibí el mensaje de Ari, yo le marqué personalmente a Ari, y después de que yo hablé con Ari, hablé con Sergio, y empezamos como ya las pláticas, pero no fue que surgió la idea de una sola persona de nosotros, sino fue idea de Ari, y él fue el que se dio la tarea de buscarnos para invitarnos. Entonces, pues, Garibaldi, en ese momento realmente no estábamos reunidos para nada, sino fue una sorpresa que nos invitaran, y esto, pues, bueno, esto lo dijimos en su momento, yo no sé qué trasfondo tengan estas declaraciones de las que me comentas, pero pues la realidad es esa, y yo creo que Ari te lo va a también saber decir, y si le preguntan a él, ¿no? Él nos buscó a cada uno así como por separado, y a los que tenía contacto básicamente, porque yo acababa de hablar con Ari, de hecho, para otro proyecto que estábamos organizando, y pues tenemos el contacto directo también, ¿no? Oye, Patti, buenas tardes, Gustavo Adolfo Infante, ¿cómo estás? Espero que bien. ¿Cómo estás, Gustavo? Bien, gracias. Quiero saludarte, muy bien, muy contenta con este lanzamiento. No he parado de, te vi en la mañana, ahora te vuelvo a ver. Y al rato nos volvemos a ver. Oye, este, yo, yo escuché a Mayer decir que le decía a los seguidores del Team Infierno, que estaría muy bueno que llegar, entonces, que cuando salían ustedes, que ve cinco, empezaron a gritar, Team Infierno, Team Infierno, para que se sientan en mi presencia ahí, para que no me olviden, ¿no? O sea, eso es un boicot. O sea, cual que sientan la presencia, es joderlos a ustedes. ¿Qué opinión te merece eso? Bueno, yo siento que ha habido muchas decisiones y comentarios desafortunados, porque al final de cuentas son desafortunados, porque la gente que compra un boleto, pues, quiere ir a pasarla bien, honestamente. Nada, yo creo que todos estamos en nuestro derecho, y los fans, sobre todo, que son como muy apasionados también, pues, de defender y de platicar y de comentar. Y por eso yo hice esta canción, bla, 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 porque hay mucha gente que apoya y que dice, ¿no? Y que voy y que le ataco y que hago y que le pongo piedras y demás, pues, al final de cuentas, tú tienes nada más que ver en tu fortaleza, en las cosas que sabes hacer bien, en este caso, arriba del escenario, pues, entregar lo mejor como artista. Y nosotros no tenemos el control de lo que hagan los demás. Es simplemente, sí, honestamente, te digo, nos parece un poco desafortunado, porque, pues, bueno, la verdad es que las cosas yo siento que se arreglan más conciliando, hablando más que de otra manera. Y es lo que nosotros estábamos esperando cuando Sergio salió de la casa, que, por cierto, le fue súper bien, y me da muchísimo gusto que se haya hecho más famoso de lo que ya era y, pues, que haya tenido ahora este grupo de fans que lo apoyan y lo siguen a capa y espada. Me parece maravilloso. Pero que no son a los noventas, ¿eh? Pues, la verdad es que no escuchamos a nadie gritar, gritar, que eso nos dio mucho gusto también, porque fue muy bonito que la gente más bien gritara de emoción, de escuchar la música, de pasarla bien. Y, bueno, no hubiera pasado nada tampoco. Y la verdad es que nosotros estábamos simplemente esperando ver cómo salía Sergio, si le interesaba, si no, si nos iba a contactar y si tenía, pues, ganas de, a lo mejor, bueno, de conciliar y de platicar los eventos que había pasado con cada uno de nosotros. Y la realidad es que, pues, bueno, no fue así. Fue lo primero que supimos de él es que hubo una petición legal notariada hacia la Arena Ciudad de México para, argumentando que no se podía usar el uso de nombre de Garibaldi. Y después, bueno, ellos se deslindan de las responsabilidades, se la pasan a los productores, los productores se deslindan y cuando nos llega a nosotros, pues, esa información. Entonces, nosotros dijimos, híjole, qué triste que en lugar de, hubiera sido, creo que todo al revés, ¿no? Nada más llamarnos y decir cómo le hacemos y no al revés. Porque además que esta petición, pues, no tenía un fundamento, porque como ya muchos de los medios han hecho su tarea, ya los vi incluyendo ustedes, han hecho su tarea en el INPI sobre el nombre o signo distintivo de Garibaldi. La televisora, en su momento, cuando se le venció su registro, hace ya muchísimos años, ellos presentaron una solicitud de renovación de marca en la categoría 41, que son los espectáculos en vivo, pues, los cuales les fueron negados. El INPI les negó porque no pudieron demostrar su uso y después de tantos años de abandono, porque esa es la realidad, la marca estaba abandonada, nadie la había reclamado ni nada, o el signo distintivo de Garibaldi. Como nosotros sí ostentábamos el uso del nombre desde 1989, pues, nuestra intención fue meter la solicitud de registro ante el INPI para nosotros poder trabajar. Y es tanto así esto, me gustaría aclarar, Sergio, que nadie ostentaba realmente ni la licencia, ni un permiso, ni nada, como se ha dicho esto, que Sergio también, él también, dos meses después o un par de meses después de que yo metí la solicitud, él también metió una solicitud ante el INPI para obtener el nombre. O sea, que si hubiera él tenido una licencia o algo, o alguien lo hubiera tenido, pues, tú no metes una marca de nuevo, ¿no? Entonces, obviamente, cualquier persona está en todo su derecho de ingresar una solicitud sobre una marca que ha estado abandonada y ya que nadie detentaba, digamos, la titularidad del nombre. Entonces, esas solicitudes, tanto la de Sergio como la de Televisa, que Televisa la acaba de meter apenas hace unas semanas de nuevo, la mía, que es la primera que entró, hay una marca de panes que también quiere la marca, pues, esas solicitudes van a tomar un tiempo en lo que el INPI da una resolución sobre el uso de la marca, ¿no? O sobre la marca en sí. Aquí nuevamente, Adis, Pati, quiero decirte que desde el primer momento yo he celebrado que estén las chicas originales del grupo, porque yo vi una presentación en diciembre donde no me sabía eso a Garibaldi. No estaban. Pues es que, ¿sabes? Que yo creo que la magia que tuvo esa primera en la Ciudad de México que nos invitó Ari fue eso, fue que éramos los originales, era la música de Garibaldi, era el nombre de Garibaldi, era todo el paquete completo, obviamente sin dos piezas importantísimas que eran Javi y Pili, por cuestiones que todos ya sabemos, pero esa fue la magia. Y después, pues, por decisiones muy desafortunadas, por malos, lo que cada quien quiera decirle, malos manejos de alguna manera, al ir saliendo los originales, pues sí, la gente yo creo que perdió esa magia. En su momento, Sergio y Charly y Víctor, que fueron los que se fueron quedando al final, defendieron mucho que Garibaldi no eran las personas, que Garibaldi lo hacía nada más la música y era un concepto de música. Y hoy por hoy nos damos cuenta, ahora con lo que pasó con GV5 arriba de un escenario, que las caras, digamos, de los originales es importante, pero sobre todo para la nostalgia, así como lo es de importante, Sergio, y esto yo lo quiero aclarar y decir, digamos que el lugar de Sergio, nadie lo repone, por eso nosotros ahora que pasó esta situación, ni el lugar de Pili, ni el lugar de Charlie, perdón, de Javi. Entonces, su lugar es su lugar y es el lugar que se ganaron durante muchos años. Por eso ahora que pasó esto y hubieron estos reclamos legales por parte de Sergio de Televisa hacia esto, pues dijimos, bueno, no pasa nada, los únicos que sí queremos estar en esta armonía y en volver a disfrutar, pues somos nosotros cinco, pues no pasa nada, nos cambiamos el nombre en lo que se resuelve el trámite, esto yo quiero aclararlo, nosotros no queríamos meternos a estar respondiendo requerimientos legales, ni estar en pleito, ni, oye, te mando mi abogado, no, o sea, nosotros lo único que queríamos era salir, cantar, disfrutar y dijimos, la mejor manera de hacerlo sin atacar a nadie ni nada es cambiar el nombre y ya cuando el INPI resuelva la solicitud, pues bueno, ya veremos si nos volvemos a poner Garibaldi o nos quedamos como jefe. Y Mayer, te repito, Pati, ¿quisiera él sumarse ahora a este proyecto? ¿Lo aceptarían? Pues mira, nosotros siempre desde un principio estuvimos dispuestos a hablar, a conciliar, obviamente con la condición de que ninguno de nosotros manejara este proyecto, y no por otra cosa, porque todos tenemos la capacidad, sino porque sabíamos que iban a ocurrir, yo por lo menos sabía, yo fui la única de que he hecho en su momento, al principio yo dije, oigan, yo no estoy de acuerdo que lo llevamos ninguno de nosotros, porque van a empezar a haber decisiones a lo mejor no afortunadas para unos y desafortunadas para otros, entonces, si estamos en la misma armonía, mi Addis, en armonía de conciliar, de disfrutar arriba de un escenario, yo creo que todo se puede hablar, y siempre hemos tenido como esa actitud, ahora nos enfrentamos a, digamos que un ataque de alguna manera, al enviar en lugar de frente a nosotros, y como por nuestras espaldas, a exigir que no se utilizara la marca Garibaldi, atentando pues básicamente contra el trabajo y el sustento de las familias de nosotros, y del espectáculo, claro, Pati, excelente, gracias por estar con nosotros aquí, mucho éxito, con bla, 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 también, gracias por todo, eres una reina, hablando clara, concisa, precisa, como siempre, mucho éxito, muchas gracias querida, Pati Mantel. Gracias, normalmente me mantengo siempre muy discreta y callada, pero hay momentos que hay que uno nada más, sin hablar de nadie, porque ustedes me conocen, yo jamás puedo hablar mal ni de Sergio, ni de nadie, es nada más contar cómo han estado las cosas, y cómo han ocurrido, y pues sí, ha sido, miren, puro bla, 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 y hoy sí he hablado bla, 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 mucho más, así es que vayan a ver bla, 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 apoyen la música independiente, gracias mis amores, eres una dama, éxito, reina, bye Pati, buenas tardes, gracias, buenas tardes, Lalo,